Te amo morena, me gustan tus besos Y bailando un merengue, me siento en el cielo Te canta un borigua, que a tu ser adorada Te huirá a tamborada Belleza y mucha clase, dedicación total Y solitos en la noche, es pasión en cantidad X, 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 Y, Ana Bella, flor, orgullo de mi tierra, hermana X, 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 Y, Ana Oye Raúl, que linda esa mujer dominicana Que se lo hace Seguiente y mucha clase, dedicación total Solitos en la noche, en pasión, en cantidad Quisque, 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 quisque ya la vinteriana Quisque, 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 quisque ya la bella flor Orgullo de mi tierra hermana Quisque, 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 quisque ya la Orgullo de quisque ya la Regador, orgullo de mi tierra hermana Es un regalo de Dios, mi vida, mi inspiración Esa mujer dominicana Regador, orgullo de mi tierra hermana Pasión y mucha clase, con una dama La luz de mi ventana Porque ya son 25 años Te amo Wendy Dímelo Raúl Elisa Conciencia clásica De los finacatanga, directo a mi corazón Para ti, mi bella flor Quisque, quisque, quisque ya la bella Mi amante, mi esposa Padre en par No tiene comparación Para ti, mi bella flor Quisque, quisque ya la bella El salamio y el mangú Ya son parte de mi menú Mi negra tiene sazón Para ti, mi bella flor Quisque, quisque ya la bella Yo me voy a Quisque, yo me voy a Quisque Ella es mi morena, me tenga gusto Yo me voy a Quisque Porque me quiere y la quiero Si su amor me muero Yo me voy a Quisque Ella es mi mulata, la ponedura Yo me voy a Quisque Quisque, 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 quisque ya la Quisque ya la Quisque, 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 quisque ya la Y de la flor, orgullo de mi tierra emana Yo me voy, Pakisteña A donde sea me voy con ella Yo me voy, Pakisteña